¿Qué hiciste de la noche de Messi en general? Un shadow de nosotros para nosotros. Si su nombre no era Lionel Messi, Pochettino habría tomado. Mirá, tenía una entrevista con una revista de Francia. Agarré y le dije no, porque aguante el lío Messi, corta. Así que chau, nos vemos. Ahora estoy enojado.